Esta mañana nos encontramos en el hospital Baisa. Ahí encontramos a un caballero quien está en este momento sacando este balón de oxígeno y conversamos con él para saber el por qué. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Gracias, señor. Sí. ¿Usted está llevando este balón de oxígeno hacia dónde? Bueno, tengo que buscarlo, señor, para llenarlo, porque ya me terminó uno y uno me queda todavía. Ahora tengo que buscarlo. No sé dónde voy a buscarlo. ¿El hospital no cuenta con oxígeno? No. La mayoría de pacientes están utilizando oxígeno que traen de fuera, los familiares. Sí, de fuera, sí. Ellos dicen de frente o sea, no hay, tiene que comenzar a entrar con su oxígeno, con su botella, pero no, con su oxígeno, no, no. No hay el ingreso, entonces. No. Está muy delicado su paciente. Sí. ¿Cuántos días ha internado? Ya tengo ya cinco días ya. Entonces usted, ahora, en este momento, tiene que buscar la movilidad, ir a buscar un poco de oxígeno y regresarlo. Sí, así es, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí vemos entonces el drama de un peruano, ¿no? Nos ha de señalar que su paciente se encuentra aquí hospitalizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Estamos en la puerta nueve exactamente. Y otras personas también, por ejemplo, caballero, coméntenos. Señor, ese es el señor que falleció, de su corriente. Pero oxígeno que no se encuentra, no hay oxígeno acá. Hay que estar buscando acá seis, siete, ocho horas. Por ejemplo, este es un generador de oxígeno de un paciente con... Sí, un paciente que ha fallecido. ¿Él ya se va con esa... Ya se retira con su concentrador. Ni por más que tenga oxígeno, no hay oxígeno acá. ¿Usted también tiene algún paciente? Tengo un paciente acá, mi mamá está mal. ¿Con oxígeno también? ¿Y cómo hace usted para agencias de oxígeno? Tengo que buscármela como sea. Está comprando. ¿Ella está comprando? Está comprando. Porque ahorita ya no hay recargas, tan solamente hay pura venta de balones de oxígeno. ¿El hospital no cuenta? No cuenta con oxígeno. ¿Sabía que en Viena Salvador hay un lugar donde se obsequia oxígeno? Sí, se ha ido, pero es muy... Que te entregan de un día para otro. Y el paciente necesita cada 6, 7, 8 horas el oxígeno. Y para ese tiempo ya el paciente... Es importante en Viena Salvador el oxígeno para ustedes, ¿no? Supuestamente dicen que hay una planta que iban a inaugurar hoy día, pero no se sabe nada de esa planta. Mientras tanto los pacientes mueren. Están muriendo, vale. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Y ahí sí. En esta esquina que vamos a acercarnos muy rápidamente, hemos tratado por aquí, siguen esperando con su balón de oxígeno en exteriores. Estos son balones de oxígeno que ya lo están llevando para hacer la recarga. Aquí en el hospital de emergencias, en este punto, en la puerta 9, hemos dado el caso o hemos dado la noticia que no hay abastecimiento de oxígeno, nos han indicado las personas. Por aquí sigue llegando las personas, por ejemplo, ya con el nombre. Ahí dice el paciente el nombre, su DNI correspondiente para poder ellos tener acceso a poder ingresarlo. Y aquí, esperando. Por acá la cola ya se torna un poco más copada. ¿Qué tal, señorito? ¿Cuánto tiempo esperando aquí? Bueno, mira, desde el día de ayer mi papá no tiene oxígeno. No tiene oxígeno. Y lamentablemente ahorita todos estamos por falta de oxígeno. Espero que tomen conciencia aquellas personas que sí están bien y que puedan protegerse. Que no, esto no es un juego. Muchas familias estamos sufriendo. Usted teme lo peor por la vida de su papita. Sí, tengo lo peor. Y aparte que tengo familia. Tengo un pequeño hijo y un pequeño hijo de tres añitos. Y por favor, pongan conciencia. No esperen a último momento. No esperen llegar a un hospital. No esperen llegar a que su familia... Y la desesperación de no tener oxígeno. Y la desesperación de que muchos están sobrevaluando el oxígeno. De que se están llenando el bolsillo mediante la salud, con el juego de las personas. Eso no es un juego. El Estado debe preocuparse a costo cero por el oxígeno en este momento oportuno. Sí debería preocuparse. Deberían crear, deberían ver formas. Ahorita, ahorita la ministra de Salud debería tomar conciencia también y ponerse, poner la mano... ¿No necesitan el personal del Ministerio de Salud por aquí conversar con ustedes? No. Ustedes también son potenciales víctimas de contagio. Ya tiene un familiar en casa. Si suele descarte, hay pruebas COVID para ustedes. Ahorita, en la actualidad, no hay ni el Minsa, nadie se va a hacer. ¿Usted tiene temor que también sea portadora del mal? Tengo temor porque tengo un pequeño hijo. ¿Quién me lo va a ver? ¿Quién me lo va a ver? ¿Acaso el Estado va a cubrir un gasto para él? Él tiene tres añitos. ¿Me lo va a ver para que crezca? ¿Cómo sanudablemente puede crecer? Mientras tu papá está luchando. Mi papá está luchando. Tengo un hermano que está en mi casa que también está mal. También, toda la familia. Casi toda la familia y lamentablemente a veces tiene... Cuando ya no nos trae al teléfono que ha agenciado el Minsa, ¿funciona o no funciona? Sí funciona, pero el detalle es de que no hay una solución, o sea, un apoyo, o donde diga, no, incluso he llamado para que venga la ambulancia y se lo traiga aquí, acá, pues no. No hay, no hay forma. Muy bien, comprendemos su situación. Ojalá que tenga éxitos en la salud de su partido. Ojalá, sí, es que podrían apoyarnos con oxígeno. Hay muchas familias, no solo soy yo, no solo es mi vecina, no solo es aquí, acá, Ciudadanos. Y vemos, hay muchas personas que incluso tienen que pagar, pagar mucho para un oxígeno. Y hay muchas familias que no tienen por la... Mira, no hay trabajo, no hay nada. De dónde van a ser, incluso hay personas que han estafado. Al día, en la madrugada, hay una jovencita que su pareja ha fallecido. Ha fallecido, ¿por qué? Porque le han estafado con el balón de oxígeno. ¿El cuento del oxígeno también? Sí, hay el cuento del oxígeno. No puede haber personas inescrupulosas que se aprovechen de la salud. Y ha fallecido el joven porque media hora hasta que consigan otro balón y el balón está en 3.500. 3.500, eso es lo que cuesta una vida ahorita. Y eso dura para seis horas, de seis horas de nuevo. Y si se les deja de enchufar en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Por favor, un poco más de conciencia, aquellas personas que no están mal, que se protejan, porque no esperen llegar a un hospital para que digan... No hay solución en el hospital. Muy bien, no hay solución. Comprendemos bien. Entonces, aquí el panorama que podemos observar esta hora de la mañana en la zona de emergencias del hospital Loaiza. Las personas aquí continúan. Por ejemplo, el caballero que habría fallecido también hace algún momento, su familiar, y muchos esperando, desesperados, para ver, dar una solución, sobre todo el tema del oxígeno. Es vital en este momento porque las personas están muriendo día a día, minuto a minuto, a falta de oxígeno en el Perú. Marcia Vilela para PB Radio y Vueles Televisión.